Muy buenos días, ¿qué va a cruzar a Cera Paraguay? A veces se compra todo lo que es cosas así, juguetería, todo para fin de año, para adornar el arbolito, porque conviene en Paraguay, no es como acá, que acá prácticamente los negocios aumentan las cosas de un día para el otro y como todos sabemos que la economía nuestra está en decadencia. ¿Usted es de acá de Posadas? Sí, soy de acá de Posadas, de Villa Cabello. ¿Qué otra cosa más piensa buscar del otro lado? ¿Estuvo viendo, comparando precios? Sí, comparé el tema de los precios de todo lo que es artículos de juguetería, todo también lo que es ropería, conviene, conviene. ¿En el caso de las mercaderías también estuvo viendo o no? No, mercadería no, mercadería de combustible es casi el mismo precio de acá. En cuanto a la espera, usted me decía recién que estuvo bastante, más de una hora, una hora y algo de espera. Sí, estoy en la cola de las 7 y media y pasaré, no sé, a las 9 y media, 10 menos cuarto, pero vale la pena, total hoy es feriado. Muchísimas gracias. ¿Va a cruzar Cera, Paraguay? A ver qué hay. A ver qué hay, digo. Qué hay, sí. ¿Estuvo viendo algunos precios? No, mira, por lo que sé, creo que aumentó un poquito por el tema del dólar, pero voy a ver, a ver qué. ¿Le conviene más ir a fichar por allá que quedarse por acá? Sí, puede ser en algunas cosas, puede ser en algunas. Pero vamos a ver qué compramos. ¿Está pensando comprar también para fin de año ropa o regalos o artículos para las fiestas? Sí, todavía falta para las fiestas, pero bueno, uno compra lo que puede o lo que tiene porque la plata no alcanza. Voy a ir a visitar a una gente amiga que tengo de hace muchos años allá. ¿Tiene pensado hacer alguna compra también? No, no vine exactamente a comprar, pero voy a ver. Voy a ver qué es lo que me conviene, si hay algo que realmente me interese. Podría ser, pero no voy exclusivamente para comprar. ¿Usted es acá de la ciudad de Posadas? No, 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 no. Vengo de paseo. Y vamos a ir a ver qué tal están los precios por allá. ¿Le conviene más cruzar de otro lado, ir a fijarse allá? Sí, hay que ver opciones por ahí. Allá están, los precios están más baratos que acá. No sé, vamos a investigar, vamos a aprovechar el feriado. ¿Vale a buscar artículos para las fiestas, digamos, acceso? Para las fiestas, arbolitos, qué sé yo, algo que nos pueda servir. ¿Se fija también en el combustible o en las mercaderías? No, no, en eso no. En eso no es nuestro punto. ¿Hace cuánto tiempo que está esperando ya para cruzar? Bastante tiempo, hace una hora más o menos. ¿Y estima que le falta el mismo? Por lo que veo la cola acá, bastante larga, así que vamos por una hora más, más o menos. Buenos días. Nos vamos a hacer algunas compras y a una imprenta que tenemos un evento y queremos mandar a hacer allá unas agendas. ¿Ya estuvo viendo algunos precios? ¿Le conviene más cruzar del otro lado? Y algunas cosas sí, por ejemplo, esto que queremos hacer en una imprenta, sí, nos conviene ver otro. Además de eso se van a ver otros artículos, quizás ropa o mercadería en ese caso. Y, no sé, veremos algunos zapatos tal vez, zapatillas, por ahí están a un mejor precio que acá. ¿Les conviene más? Sí. ¿Hace cuánto que llevan esperando? Y estamos aproximadamente una hora y media más o menos. ¿Estima que se va a extender un poco más? Y creo que sí. ¿De hora o no? Creo que sí, una media hora más por lo menos. ¿Hace cuánto que está esperando acá en la fila? 45 minutos aproximadamente. ¿Estima que se va a extender un poco más? Estimo que no y espero que no por otra parte. ¿Qué se va a hacer a Paraguay? Hacer unas compras. ¿Le conviene más ir a ver precios del otro lado? Y por ahora sí, lamentablemente. ¿Qué se va a mirar específicamente? Generalmente ropa, ropa deportiva, ropa para diario, digamos. ¿Tiene pensado también hacer las compras de Navidad quizás? Espero que no, poderlas hacer aquí en realidad. Pero ahora aprovechamos a hacer un poquito de compra de ropa de verano y demás. ¿Son de acá de Posadas? Afirmativo, sí, sí, somos de acá. ¿Cuánto tiempo está esperando en la fila? A las 8 de la mañana exactamente sería 1 hora y 20. 1 hora y 20. ¿Qué se va a hacer a Paraguay? Nos vamos a ver unas telas para el vestido de mi hija de la recepción. ¿Tiene pensado hacer alguna otra compra? No, nada más. ¿Pero le conviene más ir a mirar precios allá? Vamos a ver, sí. Muchísimas gracias. Listo, chau, chau.